hola bueno como ven aquí me encuentro aquí en polanco exactamente pues aquí viene a dar el rol como pueden ver aquí hay muchas casas aquí aquí otra es el mío pues la verdad está padre o sea aquí venir a polanco porque o sea así parece que no es una zona muy exclusiva y casi no me dejan aquí grabar aquí no tienen un punto entonces bueno nos quedan ojo nada más el video dura dos minutos nada más es bueno para que vean como es polanco bueno todo sigue más para más para allá entonces pues para que consigan un poco aquí directamente el polanco como les puedo decir entonces entonces ustedes de su buena opinión aquí que les gustó el video entonces aquí está todo es polanco entonces más para allá todo es polanco todo por allá nos sirve para acá el metro además para allá todo es polanco entonces tomo un poquito más todo es polanco entonces entonces aquí es esta zona voy a tener que residencial porque son puras casas no son así como casas chicas entonces pues a ver si les gustó este video lo hice porque bueno pues yo yo que quise venir que a polanco conocer y pues la verdad es que sí está bonito polanco está muy 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 bonito yo sigo para allá más calles pero ya no tiene porque ahorita me agarró ahorita la patrulla mi edificación si no la traigo no sé qué hubiera pasado pero bueno entonces pues ya me despido esto fue todo espero que les haya gustado el video igual dale like al video compártelo y suscríbete tú que me estás viendo tú que me estás viendo suscríbete por favor me ayudas mucho suscríbete y tú que me estás viendo suscríbete donde seas y aquí te voy a poner aquí en mi red aquí en los comentarios y también aquí ladito para que me sigas y bueno es espero que este video te haya gustado igual tú dime qué es lo que quieres ver y yo voy a tal lado nada más que me digas bueno pues me despido espero que les haya gustado este video pues así es polanco todo aquí esta zona de aquí tú por acá también es aquí nada más hay puros carros de lujo entonces bueno espero que les haya gustado y me despido entonces ya saben ya saben que yo esto estoy ya va a salir a recargar que nunca bueno por favor tú que me estás viendo suscríbete entonces aquí me fui a Polanco entonces bueno nos vemos entonces me voy entonces me despido espero que les haya gustado el video igual tú que me estás viendo suscríbete suscríbete por favor y bueno entonces nos vemos hasta la próxima y como ya saben suscríbete y comenta igual que quieres si no te gustó si sí te gustó y pues bueno suscríbete pues ya ya me toquería porque aquí se me están mirando que feo bueno estamos bien nos vemos y tú que nos vienes suscríbete espero que te haya gustado comenta igual aquí en Polanco bueno ahorita voy a hacer una grabación en Instagram o si me quieren ver en vivo de 8 a 9 bueno nos vemos hasta la próxima los sigo con la toma de la historia de la casa chao nos vemos esto sería más